de diferente manera, ¿no? Porque cuando hablamos de seguridad alimentaria hablamos de tres componentes, ¿no? Lo que llamamos disponibilidad que tiene que ver con la producción. ¿Quiénes producen los alimentos que nosotros consumimos? La agricultura familiar y la pesca pesanal. No le hemos estado dando mucho apoyo a la agricultura familiar. El PAE agrario ha llegado muy poquito a esta población que es súper pobre y que sin embargo no ha tenido el apoyo para poder producir lo que se necesita. Aparentemente las cifras dicen que estamos más o menos bien en producción, pero de hecho tanto la agricultura familiar como la pesca artesanal se ha descapitalizado durante esta crisis. El segundo componente... Señora Houshain, sí, buenos días. He visto el énfasis que ustedes ponen en lo que la pandemia nos ha revelado sobre la mala nutrición en el Perú, por una parte la anemia que ya sabíamos, pero sobre todo la gran mortalidad por el COVID a las personas con sobrepeso por comer comida prefabricada y de mala calidad nutricional. Ustedes proponen contra eso apoyar a los agricultores familiares y a los pescadores artesanales. Quisiera saber cómo en concreto quieren ustedes y cuánto ven reflejada esta necesidad en los planes de gobierno que se han presentado en las elecciones? Bueno, hemos revisado los planes de gobierno y lo que hemos encontrado es muy poco. Como dije al inicio, la seguridad alimentaria es una cadena que comienza con la producción, pasa por la comercialización, la compra y luego el consumo. Es abarca a muchos sectores y nosotros sabemos que desafortunadamente nuestro Estado tiene serias dificultades para articular un sector con el otro. Es bien importante desarrollar la institucionalidad de una comisión o alguna entidad en el Estado que se ocupe de articular todo esto. Sería ideal, por ejemplo, que si se ha dado esta nueva ley de compra local de alimentos, esa compra local sea hacia atrás en la cadena, planificada, de modo que los productores de la agricultura familiar sepan qué cosas es lo que tienen que plantar y que tengan la garantía de que se lo van a comprar, ¿no es cierto? Porque si no hay esa planificación y no hay esa articulación, entonces quien paga pato es el productor, que no puede vender su producción, ¿no? Entonces, siguiendo hacia el tema del problema de la mala nutrición, el sobrepeso y la obesidad, una de las cosas que hemos visto durante esta pandemia es que como se perdieron muchos empleos, las familias tenían menos dinero para comprar una canasta y lo que se ha comprado con ese dinero son alimentos, como tú mismo dices, que no son nutritivos, que son procesados, que no son frescos. La dieta saludable no es un tema de calorías, es un tema de diversificar el consumo de los alimentos e incorporar alimentos frescos, ¿no? Doctora, y en ese sentido sé que hay una serie de metas fijadas a corto plazo, diríamos así, ¿no? Que abarcan un periodo importante, 2021 al 2026. ¿Cuáles son estas metas, por ejemplo, en la reducción de la desnutrición crónica infantil, en el nivel de anemia en niños menores de 3 años, ¿no? En el tratamiento del crecimiento de la obesidad. ¿Cuáles son esas metas concretas en cuanto a objetivos que se buscan a corto plazo? Bueno, en desnutrición crónica infantil esperamos que no retrocedamos, ¿no? Desde el 2006 hasta ahora hemos bajado de 25% a 12%. Ojalá que no retrocedamos en eso. La ENDES 2020 nos ha indicado que vamos tranquilos ahí por ahora. Pero el promedio nacional de anemia es de 40%, ¿no? El problema de anemia es 40%. Sí, en ese rango de edad me refería, ¿no? Exacto. Y ese ha sido un tema que venimos tratando de resolver desde el año 2011 y hemos conseguido resultados muy pequeños, ¿no? Entonces debemos mantener el enfoque en ese tema de reducir la anemia, sobre todo en los más pequeños. Y esto, para el tema de obesidad y sobrepeso, sabemos que entre los 30 y 59 años, casi el 70% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Y como dijo Fernando, 85% de los fallecidos en esta pandemia tenían sobrepeso u obesidad. Entonces, ese es un problema de salud pública brutal. Lo que tenemos que tratar de hacer es comenzar con los chicos cuando comienzan a estabilizar sus hábitos de alimentación, y asegurarnos de que establecen hábitos saludables. O sea, comen verduras, comen frutas, evitan los alimentos procesados, los azúcares, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos que hacer en los colegios. Necesitamos que la currícula escolar incluya información digerible sobre nutrición.